que Dios les bendiga queridos hermanos un gustazo saludarlos una alegría saludarlos a este jueves 7 de diciembre estamos en la serie Dios con nosotros este es el día 7 y se titula Dios te está buscando estamos en nuestra serie de navidad reflexionando sobre la historia del nacimiento de Jesús según se narra en el evangelio de Mateo y hemos estado viendo la genealogía de Jesús porque así comienza a contar la historia de Jesús Mateo con una lista de nombres la familia de Jesús y yo estoy sorprendido de cuántas enseñanzas se pueden sacar de una genealogía no sé ustedes pero me sorprendo de cuántas enseñanzas Dios tiene para nosotros de una lista de nombres que a primera vista podría parecer aburrida no y nadaba engendró a salmón y salmón amón y amón a mí nadaba y nadaba sazón y tú dices oye qué aburrido que es esto no hay mucha enseñanza y ya vimos los tres periodos de esta genealogía y lo que significa cada uno de ellos con Abraham con David con los exiliados en Babilonia y nos habla de que Dios es rey perdón que Jesús es rey que Dios envió a Jesús para traer paz que él es el enviado de Dios para traernos perdón y gracia y amor el Mesías prometido desde los orígenes y hemos estudiado esto durante varios días y ahora nos vamos a concentrar en cinco personas de esta genealogía cinco nombres que se mencionen porque son muy interesantes estas cinco personas saben por qué porque se trata de mujeres en los próximos cinco días vamos a estudiar la vida de cada una de estas cinco mujeres porque es muy interesante esto porque estamos hablando de una época de hace dos mil años cuando se escribió este este evangelio en una sociedad machista en una sociedad que no consideraba y no valoraba a las mujeres en una genealogía de un de un personaje importante no se ponía los nombres de mujeres sólo se ponían los nombres de los varones a menos que hubiera un algo algo especial algo importante en estas mujeres y esto es interesante que el evangelista menciona cinco mujeres pero estas cinco mujeres salvo la última que es maría las otras cuatro son extranjeras las otras cuatro son de reputación dudosa vamos a ver que las cuatro bueno las cinco incluso maría su reputación es dudosa han hecho cosas malas o la sociedad piensa que han hecho cosas malas son mujeres marginadas ignoradas rechazadas señaladas y dios nos quiere enseñar algo a través de la historia de estas cinco mujeres van a ser cinco devocionales los próximos les aviso de muchísima bendición para todos para hombres mujeres niños niñas adultos ancianos todos así es que no se pierdan estas reflexiones vamos a la primera que se llama dios te está buscando no sin antes orar gracias señor por este nuevo día que nos permites despertar y ver la luz del sol háblanos te lo pedimos en el santo nombre de jesús amén amén la primera mujer que vamos a estudiar en la genealogía de jesús es nada más y nada menos que tamar miren como dice mateo 1 3 dice así la palabra de dios judá engendró de tamar a fares y a zara fares es rom y es rom a haram todos estos son nombres de hombre judá fares sara tú dices sara oye pero es un nombre de mujer no en la biblia zara con zeta es nombre de hombre fares es rom es rom haram todos esos son nombres de hombre excepto tamar tamar es una mujer y quién es esta mujer déjenme les cuento la historia porque es una historia muy interesante déjenme les cuento el chisme es que parece una novela parece de telenovela su historia pero es una historia real de la palabra de dios déjenme les cuento quién es tamar tamar es una mujer que vive es extranjera no es del pueblo de dios judá judá sí es del pueblo de dios de hecho judá es una de las doce tribus de israel es parte del pueblo de dios es uno de los doce patriarcas no sólo eso es el patriarca de quien vendría jesús de hecho todos los judíos se llaman judíos precisamente porque son descendientes de judá así es que esto es un personaje muy importante pero que se aleja de dios se aleja de sus hermanos de se aleja de su padre se aleja del pueblo de dios quiere hacer su vida y va y se casa con una mujer extranjera y tienen tienen varios hijos tienen por lo menos tres hijos que se nos menciona aquí en la palabra de dios y uno de esos hijos el mayor de esos hijos se llama er y er se casa con la mujer de nuestra historia tamar pero resulta que er muere y en aquella cultura cuando una mujer quedaba viuda estaba desamparada porque no tenían permitido trabajar no tenían permitido nada otra vez era una sociedad machista entonces cuando una mujer se moría la tradición decía que se tenía que casar con el hermano de su difunto esposo para que le diera descendencia a su hermano si un hombre moría sin descendencia entonces su hermano menor era el encargado de darle descendencia con su esposa entonces tamar se casa con el hermano de er que se llama onan pero onan era un hombre malo y no quería tener hijos con tamar así es que la hizo su esposa y si tenía relaciones con ella pero dice la ilia que terminaba fuera para no embarazarla y dios enojó con onan y onan también murió y porque una no le quería dar hijos a tamar porque si onan le daba hijos a tamar ese hijo que nacería iba a ser hijo iba a ser representante de su hermano difunto iba a ser su sobrino pero también iba a ser hijo de la de tamar que era la esposa de su hermano esto es muy complicado pero a lo mejor les podemos hacer un diagrama verdad aquí el punto es que onan dice si yo tengo un hijo con tamar ese hijo va a representar a mi hermano y cuando mi padre muera se va a llevar parte de la herencia y me va a quitar parte de mi herencia por eso no quería tener hijos con tamar dios se enoja con onan y onan también muere entonces en teoría tamar tendría que casarse con el tercer hijo de judá que se llama cela el tercero de los hermanos pero judá no quiere que tamar se case con cela tiene miedo le entra el temor supersticioso dice tamar ya se casó con uno de mis hijos y ese hijo murió se casó con el segundo de mis hijos y ese hijo también murió no quiero que se case con cela no vaya a ser que también muera entonces le dice no no te puedes casar con cela mi tercer hijo porque está muy chiquito y este cuando crezca a lo mejor te casas con él pero mientras vete y la corre esto es una es una afrenda una desgracia judá se porta muy mal con tamar porque tamar ahora es una mujer viuda y en aquella época era esto muy grave a lo mejor no lo podemos entender porque nuestra sociedad es diferente pero en aquella época era muy grave la está desamparando una mujer viuda no tiene los medios para subsistir en aquella en aquella cultura machista si es que tamar se va en una de esas judá ya han pasado muchos años y judá no le no deja que tamar se case con su tercer hijo y entonces tamar miren lo que hace hay quienes la podrían juzgar por lo que hace pero en la biblia más bien parece un acto de heroicidad porque tamar no tiene medios para subsistir no tienen medios para salir adelante y la han maltratado judá le está está haciendo injusto con ella y eso es lo que hace tamar se disfraza de prostituta y judá va y la contrata sus servicios y no le dice oye pero no tengo con qué pagarte y le dice tamar no te preocupes no me pagues simplemente déjame déjame tus credenciales diríamos el día de hoy déjame tú déjame tú tu bolsa y tus cosas y después me pagas y entonces bueno hacen lo suyo y al día siguiente regresa judá para pagarle y recuperar sus cosas y pregunta a la gente oigan dónde está la prostituta que se ponía aquí y le dicen no aquí no ha habido ninguna prostituta no sé qué hay judá dice oye no la encuentro qué está pasando y se entera judá que tamar está embarazada judá no sabe que es de él y dice cómo es posible que mi nuera esté embarazada y va y le dice tú eres una mujer mala eres una mujer de lo peor te vamos a apedrear porque eso decía la ley que tenían que hacer con una mujer que quedara embarazada fuera del matrimonio dice judá la vamos a apedrear la vamos a matar y tamar le dice está bien hagan conmigo lo que quieran pero déjenme les digo algo el padre de mi hijo es el dueño de estas cosas y enseña las cosas de judá y lo ponen vergüenza delante de todo el pueblo y entonces judá dice yo he sido malo contigo tamar he sido malo porque tú porque te he tratado mal porque te desamparé porque te corrí de mi casa le pide perdón y la toma no estoy seguro que como su esposa pero si toma a los hijos como sus hijos y van a nacer dos hijos de tamar y judá es una historia rara verdad porque resulta que tamar tiene hijos con su suegro lo interesante es que esos dos hijos mis queridos hermanos uno de ellos es el ancestro de david el rey david y de nada más y nada menos que jesús fares se llamaba el hermano este niño que nació nacieron gemelos fares y sara y uno de ellos dos fares es el hijo de tamar y judá que se va a convertir en el ancestro del rey david y en el ancestro de jesús que historia mis queridos hermanos que historia tan podríamos decir rara podríamos decir de telenovela incluso en cierto en cierto modo a lo mejor hasta ni ni muy apta para menores pero nos habla de varias cosas nos dice que dios mis queridos hermanos es tan poderoso y lleno de tanta gracia que él puede actuar con cualquiera que él puede estar presente en cualquier familia por más disfuncional que sea tu familia dios puede hacer cosas grandes con tu familia por más rara por más desordenada que sea tu vida dios puede hacer grandes cosas con contigo déjame vamos a las tres enseñanzas del día de hoy número uno déjate encontrar por dios mi amado hermano déjate encontrar por dios dios te está buscando dios estaba buscando a tamar tamar había sido ignorada rechazada maltratada por todos menos por alguien por dios dios la vio la escogió para ser una de las antecesoras del mesías cristo jesús igualmente a ti mi hermano seas quien sea dios te está buscando te quiere usar número dos encuentra tu identidad en cristo jesús una de las cosas que nos enseña esta hermosa genealogía es que dios no hace acepción de personas dios no rechaza dios no discrimina tu identidad no depende de tu nacionalidad de tu color de piel no de tu identidad más profunda depende de lo que dios ha hecho por ti dios envió a su hijo a la cruz por ti él pagó su sangre por ti él no hace excepción de personas eso es lo que eres un redimido por sangre tamar se podría haber sentido como una rechazada como una maltratada como una mujer marginada en una sociedad machista pero ella encontró su identidad en cristo jesús en dios porque dios la escogió para ser parte de su familia y número tres está está medio rara esta enseñanza pero ahí te va agarra al toro por los cuernos que es agarrar al toro por los cuernos mi querido hermano cuando la vida nos presente dificultades como a tamar me encanta la historia de tamar me encanta porque tamar tenía todo por perder y sin embargo no se quebró muestra resiliencia sale como el ave fénix renace de las cenizas y dice yo voy a yo voy a salir adelante porque voy a salir adelante yo conozco montones de mujeres así mujeres que luchan por por su familia que luchan por salir adelante hombres también por supuesto que luchan por salir adelante se puede hacer eso mi hermano porque dios no hace excepción de personas y dios da nuevas oportunidades vamos a orar gracias padre santo por este devocional gracias por esta historia que nos recuerda que en ti hay nuevas oportunidades en el nombre santo de cristo jesús amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias